El Club Sporting Caquetá de la Ciudad de Florencia abre las convocatorias para quienes deseen hacer parte del nuevo equipo que participará del Torneo Nacional de la Primera C que se cumplirá en el presente año. Las calles te esperan, pero en la motocicleta que siempre has querido, llévate la tuya con los precios rojos de Honda y empieza a proyectar tu estilo. ¿Ya sabes cuál quieres? Visítanos en la calle 14, número 1015, en el centro de Florencia. Sueña, haz lo real. El Club Sporting Caquetá le madruga al proceso de conformación de su nueva plantilla para afrontar el Torneo Nacional de la Primera C. Álex Arriega, técnico del Onceno Capitalino, manifestó que para el día 3 de febrero, las veedurías arrancarán en el sur del departamento del Caquetá. Estamos motivados con lo que va a ser la temporada 2024 para el Sporting Ejecutá, especialmente con el equipo de Primera C. Hemos, desde el año anterior, inmediatamente terminamos la participación, comenzamos el proceso de evaluación y planificación. Ya estamos entrando en la época de ejecución. Comenzaremos, Dios mediante, con las veedurías por el departamento del Caquetá, dando la oportunidad a los muchachos de nuestro departamento que tengan la aspiración de pertenecer, pues que muestren su talento en las próximas veedurías. Y, con tiempo, conformar el grupo para tener un proceso que nos permite tener un equipo bastante competitivo porque las aspiraciones son grandes. Arrancamos haciendo veedurías en el municipio de San José. Esperemos que a esta convocatoria lleguen también jugadores pertenecientes a los municipios aledaños. Estamos hablando de Albania, estamos hablando de Belén, de Burillo. Y se ha hablado con los monitores de deporte y se ha robado la información. Esperamos tener muy buena acogida en el municipio de Albania y encontrar el talento que estamos buscando. Para la segunda semana del mes de febrero, el cuerpo técnico se desplazará al norte del departamento en busca de nuevos talentos que quieran integrar el club esportiano. En la zona norte, Dios mediante, estaremos haciéndolo el fin de semana del 10 de febrero en el municipio de Puerto Rico. Estamos en este momento organizando los temas logísticos para que se nos dé de la mejor forma. También aprovecho la oportunidad para extender la invitación a los jugadores de la zona norte del Caquetá que también se han mostrado de forma destacada últimamente siendo finalistas en los torneos municipales libres, departamentales libres. Así que estaremos por allá también abriendo las puertas a los muchachos. El ciclo de medoría se cierra en la capital caqueteña a partir del día 12 del próximo mes y donde se espera contar con un buen grupo de jugadores del interior del país para dar inicio a la pretemporada. Comenzaríamos el proceso en Florencia, estamos hablando de la semana que arranca con el 12 de febrero. Esa semana, durante tres días, estaríamos recibiendo, observando y evaluando el talento de los jugadores que residen en la ciudad de Florencia. Y posterior a eso, pues, arrancaríamos ya con el inicio oficialmente de temas de pretemporada con un grupo base, esperando que lleguen los refuerzos del interior del Colombia. Bienvenidos a Auteco Caguandina, donde encontrarás la moto ideal para tus aventuras. Contamos con un equipo altamente capacitado, desde asesores de motos hasta expertos en repuestos. Todos listos para hacer realidad tu sueño sobre dos ruedas. Descubre la variedad en nuestros dos locales ubicados en Florencia, Barrio El Raicero, en la calle 14, número 955, y en la zona rosa, en la carrera 11, número 618 esquina. En Auteco Caguandina no solo vendemos motos, ofrecemos experiencias inolvidables sobre dos ruedas. Auteco Caguandina, donde tus aventuras comienzan.